Tranquilo Se supone Ya está, ya estamos en directo Ahora sí, dale, muévete, haz, deshaz Ataca, destruye Todo lo que tengas que hacer De acuerdo Ay, güero Todavía no nos está viendo nadie Deja ver si sí empezó, güey, por qué ¿Qué era esto? León, hoja Y... Ayla Deja ver si sí empezó ¿Sobre todo el libro? Dejamos lo principal Ya Alor Agarraste el libro Sí Va Hacerlo más cagante Al principio La neta La neta si no lo debíamos de haber puesto tan difícil porque no está divertido, brother Para nada Para ser la primera vez no Pues no Ok A ver, creo que había esta pendejada Al otro lado Ok Dile a Homero que chingue a su mouse Dice Andrés Dice Andrés que chingues a tu mouse Dice que chingues a la tuya, Andrés Gracias por venir ¿Cómo estás, brother? Está más fácil la de la madre Está más fácil la de la 2 La verdad es que cae otro Se te subió el muerto Se te subió el muerto ¿Por qué dicen puras cosas que dan miedo? ¿Cómo qué? Que ejecutaron una reina y combinar con el libro ¿Qué onda, Alan Herrera? ¿Cómo estás? Saludos, bro Ahora sí va a haber sangre Porque ahora sí vamos a jugar bien mal, brother Vamos a jugar bien mal Ahorita me topea el rosadito Y lo traigo en salsa Me mordió Me mordió el vato Besito de lengua y todo ¿Me curo o qué? Sí, dale Ok No puedo combinar Pero nada Estoy bien Vamos Y es que sin querer Queriendo pateó el play Vámonos Estaría bien curado El que lo dice lo es Dice Dile que yo no quiero su rifa Dile que está bueno Dice que está bueno tú, Andrés ¿Y qué estamos rifando, Ato? Un carrito, güey Ah, ya Quiero ser Ah, ya No, 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 no Ah, mamón Vamos a ver Para disparar más veces Corre, corre, corre Espérame, güey Ese no, ahí ¿Qué era? Ned Ay, ojete MRG Ned Flanders y March Chipeados, vato Está mamado Había balas en un casillero Si quieres ir Tomado, tomado Sí, sí, sí Está bueno Ok Ah, mucho madre Mucho madre Te va a seguir, brother Te va a seguir Ahí no hay nada Está atrás de ti Pero no te esperes Porque va a romper la ¿Qué dejo? Lo que sea, güey Yo creo las pinzas por ahora Al rato vamos No, esa no Esa es arriba El centro Esta madre no sé dónde era La pólvora Ah, no Pero la puedo combinar Como jode Esa cosa De veras Ay, ojete Míralo Nomás la cara Tienes Te vas a picarle A la pendejo, güey Súbete, súbete No te ha visto Meta ya En su mundo Ese sí Ya te vio ¿Quién más? La ñora, la ñora Por ahora no vino Es ahí a la derecha Los amigos, son amigos Para siempre Para siempre Ahí es Cap Capcom Yo tengo aquí Capitán comando Balas ¿Qué hay? ¿Qué? Nada Vamos Quieto, puto Quieto, quieto Oye, examínalo A él A lo mejor Él tiene un detonador Un detonador Mira, puro No No Porque él no se convirtió En zombie Ey, aguas Porque ahí está Ahí se aparece Te está esperando, brother Ahí viene Yo te estoy diciendo En buen plan Sí, madre A la verga No, mamá Espérate, güey Como cucaracho, güey En chinga Llegó el vato Es que venía cansado, güey Se vio bien mamón eso ¿Qué hay de pólvora? Ah, pendejo que sí Pero mezclala, mezclala No, eso no es Es de escopeta Por eso La mezclas y se hace Amarilla y blanca Ponla para que veas Eres bien racista, tú, güey ¿Cómo está? Pues ya la agarraste Eso, pendejo ¿Qué está? Ay, ojete Quien te viera ¿Qué pasa aquí? Mi mamá estaría orgullosa Mira, el Alan se la cura De cómo camina el colorado Es que se vio como Rosadito, güey No estaba ni hablando Ni nada, güey Se vio bien chido Cómo se lanzó bien sabroso Se me arrimó, güey Besito de lengua Vámonos Y bien rico Eh, güey, ya, güey ¿Qué van a decir? Pues qué, güey Me antojó ¿Qué van a decir Alan? ¿Qué van a hacer, güey? ¿Qué hay aquí? Ay, ojete Se muere ¿Qué más? Nada Vale Ah, con esta mamá No lo voy a matar Tengo espacio Sí, pero No, ahí la dejo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya me morí Pequieto, puñetazo ¡Burra, burra! ¡Ya te vio, ya te vio! ¡Ahí no lo hay, güey! ¡Apasionado! ¡Abre, güey, abre! Eh, es bien respetuoso Porque se espera Que abras la puerta, güey Es que estoy en la base Estoy en la base No me puedes pegar Acuario Acuario Exacto Ay, lo que está de hueva Es que no la vamos a poder grabar Hasta que tengamos los tres medallones Mira, uno de estos güeyes tiene un cuchillo Ojo, ¿cuál es? ¿Qué es esto? ¿Y dónde lo vas a poner, Zopenko? ¡Mierda! Corre, ve y poneme a Lleón y vienes ¿Qué hay arriba? No me acuerdo Ah, no podemos pasar Ocupamos el gato hidráulico Ah, mira la puerta esa Eh, no Ok, esto todavía no ¿Qué más? ¿Qué es esto? Es todo Ah, creo que era hierba, güey Te antojó, te antojó ¿Y ese pedo? Tenemos que juntar esos Para poder pasar caminando ¿Sí, no? Sí Ah, qué pendejo Siempre te lo he dicho Pero eres muy sensible con eso Uy, vieron la puerta, güey No, pues está de qué lado, rival Que suéltame, güey No, sí, está bien canijo aquí No, pues todavía los mato, güey No, son varios No, culo, 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 culo No me hizo nada, güey No, nada más te puso una Para... Para derrinar Ander, ahí fue, güey Ay, ojete La neta, me va a dar una flojera Si te matan Y no lo guardas Y tengo que hacer todo otra vez No hay cinta, güey Tinta animal Tengo que guardar todo Los pendejos Pero sí teníamos, güey Sí teníamos Bueno, eso lo dejo Dejo los balas Ah, nada más Se se lanza No, si no La llave azul también Ya déjala, ya no Bueno, espera Este paro se lo voy a ocupar Y las balas Seguro La neta no sé Pero yo digo que sí Va Te voy por La escopeta ¿Dónde me voy a ir? Mira, por este lado Y por qué hay zombies Vas para allá No hay de otra No, 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 no Está peligroso esto Alastor, ¿cómo estás, bro? Gracias por venir Bueno, pero no era la azul No, no era esa La azul, güey La que acabas de dejar No, no, no Yo tampoco, güey ¿Y yo qué? Ah, pinche vieja, güey Quítate No, no, no No, no, no Trágatela, güey ¿Cero esta puerta, tía? Ah, no mames, güey Pendejo, güey La dejé Pinche mordió por nada Está bien, hombre Te gustó No, son muchos, güey ¿Seguro? Vamos a entrar una vieja Mierda ¡León! No digas malas palabras Lenguaje Lenguaje Ay, güey Es un traigo ¿Para qué te esperaba? Le habló a la banda Bueno Ahí no hay nada De seguro Ahí está el detonador Bueno No te vuelvas a meter ahí No seas animal Ahí está cerrado Está cerrado Vingas ¿Ese es Michael Myers, no? Dele puto Cae, maldita sea Cae ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! 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 Oye, trata De no dar tanto La espalda ¿Vale? No, anda, anda La espalda Estoy jondomero Uy, que súper mala palabra Como si no La hubiéramos escuchado antes Sí, no La de mierda Que dijo Leon Agua, agarro turbo, güey Es que hacía ejercicio La policía ¿Me curo o qué? Ah, sí Ah, sí Ah, su madre No está muerto No está muerto, eh Creo que ahora sí No, no está muerto Eh, ya Muerte, güey Ya se le ha brotado Nos vamos, güey Ya, ahora sí Ya se fue Ya está con Dios Pero, ¿qué? Ay, güey Corre, corre Ya, ya lo mataste ¿Sí? Sí Eso es Eso es mamón Pero, pues, le hizo La guacareada No lo mames ¡Ah! ¡Defenme! Te dieron una rimón ¡Ah, su madre! Corre, corre, corre ¿Por dónde te sales, güey? No sé, güey Ahí, mire, ahí Ah, que la canción Ok, ciento Seis ¿Tú duro? Y ciento nueve Y ciento nueve Faltan las dos A volver Las teclas perdidas Te andas acabando mis balas A ver si me lo quiero A ver si me lo quiero Pincho muy breve Oye, atrás había para poner la tarjeta, ¿no? Seguro Es aquí No me acuerdo Chécate Ah, sí, güey Ahí está ¿Tú? Ya ves, ahí está Ya, por fin Ganar una pelea Por Dios Cambiar de arma Recargar Cambiar a más fácil, güey Sí, no me lo Échale, güey, échale Pero yo me voy a morir, güey No, pues Con ganas Y no lo guardamos No tenemos con qué ¿Qué más falta? Que sobrevivas Ahí a la derecha Está el Aquí está en un curito Ahí, güey, ahí, güey Puro dedo, güey Sí, no, no Nomás tengo este pedo, güey Mi pedo me lo flepa No hay de otra Ojalá que no te maten Déjame deshago esto ¿Qué? ¿Es todo? Sí, lo que ya hicimos Mugrero Vámonos Súper duper Oye, oye Fíjale, Star Te van a comer No hay nadie, güey Hay que ir para arriba Para que salgas por la biblioteca Por ahí ya no hay salida, güey O sí Ahí, ¿es a todo derecho? Ahí sales No, es la que está cerrada, ¿no? Ah, sí, es cierto No, pero hay una Hay que ir por arriba Por la biblioteca, güey Ok ¡Aja! ¿Ya agarraste lo que estaba ahí? ¿Dónde? ¿En la de la válvula y así da? Sí, eso ya Dale, es para arriba Es para arriba No tenemos nada Eso no me lo sé, güey Ah, pero aquí vive el Colorado ¿Sí? No, no, por ahí no Aquí nomás se aparece ahí por la ventana ¿Te lo paso o qué, güey? Sí, güey Van a matar, si sabes A ver, hombre ¿Te colgó? No, no alcancé, güey Se ve un poco Ese es el punto de un juego de terror Ya, ok Pero entonces es normal Venga, otra vez A ver, vato A ver A ver, es que este vato aquí debe decir ¿Dónde? Ajá Sí, bueno Pensé que ahí me iba a decir Dónde estaba el detonador Pero no, no, no se peinó La salida está para atrás Digo, para salir a la biblioteca Está en medio, ¿no? Sí, en medio, ahí Creo que por ahí la cagué Me caí No, qué pendejo, güey Suerte Bueno, ahora les puedes dar escopetazos No, pues ahorita que bajes Digo, puedes bajar por la que es caminando Sin hacer Sin hacer tanto ruido Y volteando tantito No, pues el ruidazo que vas a hacer Con un escopetazo en el hocico Sonríe Son mamadas que no le haré Ah, sí le haré Chingadas que no ¿Está muerto? Pues yo creo, güey Ponle otro por si acaso La neta si pon la escopeta Mejor porque Te van a comer, güey Están me han tocado Su madre ¿Qué me falta? ¿Una vieja, no? Sí Pero yo que tú me salía No, ahí está No, ahí está No, está morida Ah, no Creo que ahora sí está morida Aquí hay un cuchillo ¿Cómo? ¿Cómo jodes con tu cuchillo, güey? Por fin un poco de sangre Sí, es que el juego es más un puzzle, brother Porque lo pusimos en lo más difícil No, no está tan No sabes ni qué pedo, güey Ah, y no sabemos ni qué pedo tampoco No sabrás dónde habrá más tinta Para grabar este pedo Al chile no Mira, hay dos partes Ajá Para agarrar más cosas Están en el otro lado Y El de cortar la Las cadenas Voy a las cadenas Hay un chingo de zombies Pero creo que es que me la pena Dios Ojalá porque no quiere tener que volver a hacer todo, la verdad No, yo ahorita te digo que hacer primero Ni te acuerdas dónde te metiste, güey Está ahí en medio, güey La tabla, sí, tienes tabla Esas no son Esas Tan son Y bendito ¿Quéook, güey? No, 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 no weed Desde esta distancia se lo mato No, 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 no? ¿Cómo puedoチャンネル? No estoy muerto, pero ya está tirado Capelos Rompele las piernas Ahí viene otro Es Michael Myers Ay wey No vamos Pero está igual Terminatelo Me le di dos Gracias Ya te las acabaste Andale Corre Era ahí no 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 Pero acuérdate que te siguieron Así que donde vas va a haber como tres Y ya no tienes balas Digo En buen plan ¿Dónde wey? ¿Dónde? Baja fiesta Dos por uno L1 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 Ahora sí Genial juego bro Venga bro Yo me voy Tengo algo que hacer Hasta luego Hasta luego tú Alastor No bro Ya no eres humilde ¿Ya no eres humildad? ¿Qué onda Jack? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿En dónde? Vamos a ver lo que te dijo ¿Qué pasó? Ah porque yo normalmente no digo groserías Pero la neta Es que este juego Como si está bien aburrido Míralo ahí estaba Combínalo con la piel Ah por fin No lo comiendo con la roja Ahorita ¿Qué es? Ok ¿Qué más? No Ahí ya está el colorado Del otro lado Ya no eres humildad Ah Tienes que ir Es por lo de la biblioteca Pero tienes una roja guardada ¿No? Tengo una roja Entonces dale para atrás No, no, no Hacia la derecha Ahí Y luego a la izquierda No, esta es la Por acá Sí Ahí Y luego a la derecha Derecha wey Derecha Ahí No, no Te tienes que salir Para poder combinar ¿Quién dice? ¿Quién dijo? Ya no tengo nada Y ahora tienes que ir para arriba Todo para arriba Para poner el detonador Ah, pero como friegan ustedes De veras zombies A todo esto ¿Por qué los zombies quieren comer cerebros? No lo sé Así lo quiso Dios Así lo quiso Dios ¿Aquí arriba? Sí mon, ahí a la derecha Ahí ¿Seguro? Sí Luego ahí a la izquierda Hay una puerta Ahí mero Ahora a la izquierda Derecha Igual, igual Izquierda, derecha Ae, ae Izquierda, derecha Ae, ae Aquí me va a salir el rosario No manches Pues ya traes escopeta Le pones unos escopetazos En Ok Aléjate, aléjate, aléjate No pasa nada Nah No me pongo acá Así Lado seguro Lado mal Rápido, rápido Patojón Su madre Ay, güey Astensión, astensión Astensión, astensión Creo que es Sagna Escuchas así No A ver Muevele, muevele Ok, le muevo, le muevo Era una carita Y luego era un arco Y luego era un Ahí está Agarralo Y te vas corriendo Ah, me dejaste a mí Con este cabrón Mátalo entonces ¿Cómo lo voy a matar? Le avienzas la cegadora, güey Ahí te va a salir Te va a salir Si pones el medallón Ya hicimos Ok Y por ahí Ahí va No me hace nada A mí este vato Me hace los mandados ¿Dónde estás, maricón? ¿Por qué no se pone la pistola, güey? Ahí está Kiri, 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 kiri Oh, sí está aquí Sí está aquí Oh, marica ¿Cómo te atreves? A mí no me gruñas Soy tu amo Oh Lo perdoné, güey Lo perdoné Así era Así era Lo perdoné A ver, ¿dónde estoy? Con el medallón No me presiones ¿Cómo le hace el mono? Ah, tú ya estabas muerto Tú ya estabas morido, chihuahua ¿De veras? ¿Para dónde salgo? Ahí está Me encantó que tú hiciste los puzzles Y cuando se armaron los madrazos Me diste el control Para decir Nah, Ramiro Tú, tú, Milo Tú perdiste ¿No sabes por qué los zombies comen cerebros? No Siempre me lo he preguntado ¿Por qué no comen corazones? O manos Ya no está ¿Lo quiebro o qué? Métete, métete Ah, ya De una vez Pues faltan un chingo de cosas No hay balas Sí, tiene tu madre Ay, vato Si me matan Me va a dar una hueva Volver a hacer todo No, hay ahí Para guardar ¿Seguro? Sí Ya dijiste Pero ya no hay marcha atrás Ya no hay marcha atrás Un subterráneo Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvin Ya se convirtió Ya se convirtió El guión Pero no es jodido No podemos dejar que se extingue No podemos dejar que se extingue No me quede No, pues así Valiente el muchacho Pensó en su patrimonio ¿En su patrimonio? Cállate la boca A ver Ahí está la cinta Ah, nomás Nomás dieron un Si me derro Ok Vamos a usar Vamos a poner aquí ¿Quieres sobreescribir? Sí, va ¿Y ahora sí ya puedo que me maten? De lujo, ahora sí ¿Ya no va a salir el colorado? Más adelante, creo Chiva, yo lo quería abrazar, hombre Oye, ¿qué es eso? A ver ¿Qué más hay? Se ocupan Sí, porque alguien Se las acabó todas Y luego me dejó sin balas Y con el colorado Con el rosadito Ok, de ahí vengo Y voy para acá, va Sí Ah, mira aquí ¿Qué quieres dejar? Mira, hay pólvora Pero no Más hay una ¿El cetro? ¿No se pone ahí? No sé Aquí No, va todo Ahí va una manija Me albureas, hombre Se me derro ya Ando fresco Ando fresco Sí, como no Rebosando de energía Digo, también hay que recargar Porque luego Uy, cuatro balas No sabes por qué ¿Sabes qué? Normalmente le prendo en Facebook Y en Twitch Este lo hubiéramos prendido En Twitch también L1 para preparar Y R2 para lanzar Ya está Y... ¿Y aquí qué? ¿No? ¿Tavía no va? No, no sé, güey ¿Eso no estaba en el original? No, esa parte no No existe el subterráneo Por ahí ¿Ah que sí? En el 2 hay una parte Que estás en el metro ¿En el metro? Sí, no En el Play 1 Estabas en el tren En el metro Eso ya es el final, güey Bueno, pues tenme paciencia ¿A dónde voy, vato? No me dejan ir por ningún lado Tú búscale ¡Ah! Ahí, arriba En la escalera Pues de ahí vengo, animal A ver De aquí vengo Ok, ya, ya vi Ya, ya vi Ya, ya vi Pues es que no se ve nada Tenganme paciencia No, vengo de aquí Creo que vengo de ahí Los zombies comen severos Para volverse más inteligentes, bro Es obvio ¡Oh! Es por ahí Ay, amor Es por ahí Es imbalo ¿Quién era ese? El Virgil Virgilio Sin balas, pa' Pasa nada Lo agarramos a patadas ¿Cómo le hago, hombre? Impresionada al X, güey Mamado Amarrado Me trae un 5 Ah ¿Yo qué te hice? ¿Cuál fue el mal que yo te hice? Ahí mero Pícalo ¿Qué hago, correo? Mátalo, güey Lo tengo que matar Es la pelea con el boss El primero Bueno, ya, 15 Pensé que explotaban Ese vato no era el papá De la niña O algo así ¿No es así? ¿Sí? ¿Dónde está la niña? ¿La escuela? En esa parte No sé ¿Cómo mezclaron todo? Todo revolvieron Todo revolvieron No, creo que la niña Sale con la versión De Claire Ah Sale con Ah, sí, cierto ¿Qué viene, güey? ¿Qué viene? ¿Para qué traes un palo, güey? ¿Ya eres un mutante? Cálmate ¿Para dónde, güey? ¡Oh! Ay, no estás herido No es un mentiroso Nomás te agarró la cara ¿Qué tan vanidoso tienes que ser Para que te hieran Cuando te toquen la cara? Y aquí Aquí fue Dale, bailo Dale Espera, güey Pues estoy aquí yo solito Ah, mira Aquí hay más Más balas Una granada Dos balas Certe, güey Ahí está Ah Pero si le hace daño ¿O no? Eh, todo es válido Dale, dale Lo dices como que Si fuera fácil ¿Dónde estoy? Ya me vi A ver, espérame Porque yo no quiero andar Caminando así Debimos haber guardado Algo de la escopeta No preguntes, güey ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? Ayuda Yo sé que te inyectaste Tú solo Mátalo O no Lo encuentro Aquí está ahorita ¿No? Virgilio 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 Ve, no tengo que hacer nada ¡Ah! No mames Cobarde Un villano con un palo Es demasiado Es demasiado Es demasiado Para mí No, 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 no Dale, dale Dale No me dolió No me dolió Ok, sí Sí me dolió Sí me dolió ¿Dónde está? ¿Y cómo te hago entender Que no tengo balas? Con el cuchillo, güey ¿Cuál cuchillo? Ya se lo clavé No, tienes uno Normal ¿Dónde? No lo guardaste Valió pancakes ¿No lo puedo patear o algo? A ver ¿Entonces qué? ¿Dejo que me mate? ¿O? No lo hebre Ya, hombre Es que le pusieron la del COVID Pero de las primeritas que salieron Trae la Sputnik Trae la Sputnik No, vato Pues no sé No, pues mato Sí, va Mira que hay algo Eh, déjate cosas Aquí brilló algo Deja de estar pidiendo ayuda, hombre ¿Para qué te picabas? Aquí ya había pasado Vato, no tengo idea de qué hacer ¿Cómo pasas de pedir ayuda A matarme? Mucho patada, malo ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? Creo que no debimos haber gastado tantas balas Y por debimos me refiero a ti Brilló la ausencia de balas Para eso era el palo del mutante Dispárale al ojo Oh, claro Bueno, ya, ten Ya me mató Aún estás mojando Pero deja que te den putas Eh, ya, me da Falta Ya está Déjale Ay, Dios No está mal Pero no es mi tipo de juego, bro Eh, cambió mucho Me acuerdo que en el Play 1 Sí me lo acabé Hace mucho Ok, mira Ando aquí Ay, chingada Lo he lastimado Y dónde quedó el cuchillo, güey A ver Cuchillo de combate Quitar, examinar, combinar Que no se usa aquí Así no se usa aquí ¿Y cómo lo hiciste? ¿O dónde quedó el cuchillo? Se lo clavé al vato en el brazo No, pero había uno normal Que no Qué raro No, pero ya se ve oscuro ay si yo si se buscar balas ay ya ya soy homero y quiero volar eh eh vamos a ver lo que hay aqui una granada bien tome que mas quien sabe mi perro esta cerrando esta cerrando esta cerrando la cerrando esta cerrando es una cerrando pero pues ahí mismo corriendo agarras balas y luego al cuadro ¿Dónde estaba quién, maniático? ¡Ay, güero! ¡Míralo! ¡El Mohammed Ali! ¡Se los quita sin ver! ¡Ah, qué pinche! ¿Ando avergueado tanto? ¡Nada! ¡De hecho se tardó un chorro en matarme a mí! ¡Ahí quedó el cuchillo, te estoy diciendo! ¡Ah, era en el ojo! ¡Ya entendí! ¡Yo le disparaba al ojo de la cara, güey! ¡Yo le dije, pues en los ojos! ¡Lo estás viendo, pinche! ¡No, güey! ¡Güey, no lo vi! ¡No vi el ojote que tiene en el hombro! ¡Me pasé de lanza! ¡Yo pensé que era, no sé! ¡Un grano, una verruga! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí están! ¡Todo se hagan como que no tienen dinero! ¡Ahí está el vato! ¡Ahí está el vato! ¡Me va a operar, me va a operar! ¡No! ¡Le puedes aventar una granada si quieres! ¡Jámenlo! ¡No tengo el equipo! ¡El equipo acá! ¡Ah la madre! ¡Se me alcanzó! ¡Ahora sí ocupa recuperar! ¿Cómo aviento la granada? ¿Con el L1? ¿Con este de arriba? ¡Ajá! Y luego con el de disparar. ¡A verlo, güey! ¡Ábranlo! ¿Quieres que lo mate con estas? ¡Nah! Te le aventas un granado. ¡No, sí! Alan, sí tengo Last of Us. Creo que sí lo tengo en el Play 4. Pero no me gusta. Pero si ustedes quieren que lo juegue, lo jugamos. ¡Ay, güey! ¡Qué putazo! ¡Ah, me dolió! ¡Eh, güey! ¡Santa, güey! ¡Ah, me dolió! ¡Ah, mejor pop! ¡Esta chica no me hizo nada! ¡Pase! ¡Dónde está! ¡Ahí es cuando te cae por el cielo, eh! ¡El cielo resplandece a mi alrededor! ¡Ahí no hace nada! ¡Su madre! ¡Ah, pero el barrazo sí! ¡No! Me quedan once. ¡Venga! Tienes dos granadas, primo. ¡Pero me, güey! ¡Sí me solté! ¡Ahí está la... ¡Ahí está la... ¡Ahí está! ¡Te vas a matar tú solo, güey! ¡Esta va, puto! ¡Ya, güey! ¡Diez balas, güey! ¡Diez balas! ¿Crees que lo tengamos que reiniciar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau, guau! ¡Pero ya todo es de... ¡Chala! ¡Echa saliendo dónde ir! ¡Wiri, wiri! ¡Wijiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Y va a ser el... ¡Con más balas! ¡Y ya se escondió! ¡Oh, le pusiste dos granadasos en la cabeza! ¡Tú qué crees que va a ser el vato! ¡Étame, güey! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ándale, ándale! ¡Deadpool malo! ¡Deadpool bueno! ¡No, hombre! ¡No me fallas, güey! ¡El último! ¡Ah! ¡Ya mamó! ¡Ya mamó! ¡Pues ya no hay nada! ¡Ni el cuchillo normal! ¡No! ¡Ya! ¡Pues ya que te mate, güey! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Sí! 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 ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Está bueno ya! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos están viendo tres y nos van a ver reiniciar el juego! ¿Lo intento otra vez? ¡Sí! ¡Vas, pues! Estoy seguro que no se va a poder, si son muy poquitas balas. ¡Oh, sí! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Nos apresuramos! ¡Eso fue todo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Supongo que! ¿Aquí qué hay? La pólvora. Pero pues la pólvora no me sirve para nada, ¿va? ¿Ocuparías otra pólvora? ¡Ya! Yo sé que este juego no se juega así, pero voy a jugar modo juego de acción y le voy a vaciar todo lo que traigo en la cara. Mientras más rápido lo mate o me mate, más rápido vemos si se arma o no. Abajo había cosas, ¿eh? ¡Oh, qué bárbaro! Había un chorral de cosas, te la bañaste. Se ve que eso era importante. A todo esto que se supone que le picó a ese loco, quería hacer la cura y se inyectó algo, ¿no? Le robaron la... el virus, le dispararon y se inyectó. ¡Ah, ya! ¡Psss! ¡Qué patrimonio, güey! ¿Cómo te van a robar lo que es tuyo, güey? ¡Ah! ¡Cállate la boca! ¿Para qué lo pusieron lo más difícil? ¡Pues nomás por pegarle al... ¡Ah, chinga! ¡Cuatro balas! ¿De la escopeta? ¡Sí! ¿Dónde vas a usar una, güey? ¡Pues muy mal, brío! ¡Muy mal! ¡Ahí búscale! ¡Ahí había! ¡Ah, entonces sí lo puedes matar, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chingados que no! ¡Que la escopeta no me lo le di una vez! ¡Oh, güero! ¡Me sentí poderoso! ¡Balas, balas! ¡Quiero balas! ¡Mira, ahí brilla algo! ¡Pero no sé qué es! ¿Le disparo? ¡No! ¿Se pueden combinar? ¡Sí! ¡Trabajalo! ¡Mártalo! ¡Mártalo! ¡Pero me, pero me estoy agarrando las cosas! ¡Trabajalo! ¡Habrías combinar la verde y la roja! ¡No puedo! ¡Vale! ¡Quítate! ¡¿Qué quieres?! ¡Ah! 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 ¡Cúrate, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! No tengo elección Tendré que matarlo Pues si sabes como me dices Oye ya fue no O sea ya recorrí todo Ay no es cierto Que no le di Bueno ya es la segunda fase ¿No? Esto se me gusta Y te quedan 30 balas ¿Tú cuál eres? ¿Qué onda José Luis? Oh por saludar el chat Oye que te pasa a ti igualado Esquiva esquiva Baile ¿Cúrate? No ¿Con qué me curo? Ah es roja Ah se acabó el corrido Eh bato Yo creo que si lo matamos ¿Tú qué opinas? Está bueno ya 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 Está bueno Ten Ahí mismo donde salimos En el escritorio Están las balas de la escopeta Te dije que le buscaras Ahora sí José Luis Martínez Gracias por venir A ver Me están viendo 5 Me están viendo 5 Que buena onda Lo hubiéramos empezado ahorita a las 8 que están todos A las 7 no había nadie Estaban nomás Alan Es el recién nivel 2 Eh remastered para Play 4 Tú puedes Dice Luis Antonio Sobre eso mero Luis Antonio dice que tú puedes Bendiciones Bendiciones Luis Antonio Entonces aquí ya no guardo nada No 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 Atrás Ahí están las balas menso Te estoy diciendo ¿Dónde? Ahí a la izquierda Ahí Ahí estaban Pues tú que no le buscas Lo que sí que no está recargada la escopeta La vas a tener que recargar Ya lo hice Ah De lujo Oye vato Si voy a terminar pateando el Play Está muy cerquita Ya si no se puede Abajo hay una granada No si no se puede Lo reiniciamos Al caos que Ya vimos Como ir Ya nomás le hacemos Chum 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 Corre corre Capilito spin roll Le da la Willy Willy Y ya Ok Y voy a llegar Pues creo que es todo Aquí nomás eso hay Esa puerta no la puedo abrir No Pues que es después de matar a este güey Si Pero no lo matamos aquí Sobrevive Bueno Se convierte en un gusano No Se hace como un gusano En esta versión No llegamos al gusano Pregúntale a Homero Que cuál es su categoría De arma favorita ¿Cuál es tu arma favorita Homero? Y no me digas un albur Te estoy preguntando bien La P90 La P90 Dice Andrés Por eso es que siempre uso cuchillo Porque ahí las municiones son difíciles de encontrar José Luis En esta dificultad no hay cuchillo Según yo sí güey Pero no sé dónde quedó El cuchillo normal No sé dónde quedó No pues quién sabe No pues quién sabe ¿Pero qué era? Options Sí güey había un cuchillo normal güey Qué chingos que no Bueno bueno tranquilo hombre Pero pues quién sabe Me orillas a lastimarte Ya güey Acuérdate que esa Esa la mezcla es con la verde ¿No? Esa es la estupidez que hice yo ahorita Sí ¿Por qué pides ayuda y luego me matas? Corro, corro, corro Aquí no se puede como en el 4 Que Leon de maromas y patadas Eso no existe aquí Está muy chavo todavía Está muy verde Si tienes buena puntería No necesitas cuchillo Andrés A la otra que vengas Te voy a poner a jugar a este A ver si es cierto Eso que estás diciendo ¿Cómo será eso? No me acuerdo brother ¿Ahí hay mano? No ahí vienes Nomás son dos lugares Creo que sí Ah no Me corté la del medio De la lanzagranda Ya bueno Uy güey Dale algo güey Ahí mero Disparale en el ojo Ay bien rico Cállate la boca Yo la única versión que jugué de Resident Evil 2 es la del 64 Ándale Este sí sabe Es que la ayuda que pide es que te dejes comer porque tiene hambre el pobre Nah hombre que se coma Bueno me va a dar Yo en el 7 Mira los zombies de dos disparos en la cabeza ¿Y en qué dificultad lo pusiste Andrés? Porque aquí está lo más difícil Y también súmale que no te creo No No bien O sea Se apreció mentiras No Cállate la boca No es cierto Recarga recarga Padre Ah güey yo lo hice Ah Me faltaba La granada güey Que está en medio ¿Qué pasa aquí? Ay no Aquí no era Perdón Manicomio a la máxima ¿De qué onda? De la dificultad en la que jugó Resident Evil 7 Un regalito Ay mero Un corto Votaste güey Votaste Mero De la que te salvaste Así era güey Así era Sí güey Según yo Me faltó Un lanzagranada Yo lo agarré Ay güey Casi me la rima güey Echale la pinche granada güey Chinga Chinga Que güey Yes No mames Recupé Espérame güey Espérame Ya no tengo nada Ya se acabó Ya se acabó ¿Dónde quedó la lanzagranas? A ver No me faltaba No me faltaba No la pinche granada Pues no sé ¿No las agarraste las dos? No me acuerdo güey Según yo no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y por ahí también hay un Ay mero Homero te equivocas No casi lo hizo Ahí está Ya ahí está Ahí se abrió Pues cae la agua Y ya no tengo nada No pues ya se acabó el corrido vato Seguro Ahí está La granada está también No me lo mames Mira No güey Usar 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 ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? No me alejo No me alejo No me dolió güey No me dolió güey No me dolió No me dolió No me dolió Este morro de rinchuva güey Ya sé No llámame 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 Ya, ya se acabó el corrido Dale golpes con la culata Eso no existe, güey Pues es que no se puede, si yo por mí ¿Voyos? Si quieres, si no, ya de nuevo Tenerle habrá una infinita, no sé Entonces, ¿qué onda? ¿Lo reiniciamos? Porque se me hace que no teníamos las balas suficientes para ganarle Es que todo sin verbo Es que todo braviado, todo braviado Deja ver qué dice el chat, vamos a esperar, no sé Creo que vamos adelantados un minuto, vamos a esperar a ver qué dice el chat Ya dice Luis Antonio que sí, que hay que reiniciarlo Es que ¿de dónde quedó el cuchillo normal? Te lo da el pinche Marvin y de repente ya no está Sí, hay que reiniciarlo, vato Ay, que me da caraje Ni modo, banda, pero como yo no le decía a este juego O pon el otro que te estaban diciendo, de rato Que hago ya sé cómo Vato, el Last of Us se va a tardar media hora en empezar ¿Por qué? Porque es una película, güey ¿Y no se quita? No, el Last of Us es una película, güey No, es un juego Por eso no me gusta Se va a tardar media hora en que disparemos No es cierto, se tarda 10 minutos en lo que le disparas a un vato que te dice Ayúdame, está abajo de un librero Y se tarda otros 15 minutos en que empiecen las balaceras ¿Quieres ponerle al Last of Us? No, ahí está No me O sea, no se quita Y juegas a 30 minutos Que sé, güey, eso no es un juego Ok, historia Nueva partida Con Leon Hardcore Homero dice que estándar Ustedes, ¿qué dicen? Estándar, una vez ya te sepas todo Ya te la pecas en hardcore Es el de verse Culo Te traje porque tú eras el experto en Resident Evil Y ni has dicho nada ¿De qué? Platica la historia, no sé, güey La bandera sabe eso, güey Pues yo no, fíjate Ah, pues, ¿tú qué? Dice Andrés, pelijuego Era un pelijuego el Ya le puse hardcore a Lan, perdón Es que, tío, que vamos como un minuto adelantaditos Cállate la boca No nos hagas sufrir más, bro No va a pasar nada No va a pasar nada Como quiera, hombre, pues ¿Cómo los voy a hacer sufrir? No sé ni qué decir Iba a aplicarla de hambriado Denme estrellas y lo pongo en estándar Ah ¿Has jugado a Telast of Us remasterizado? Pues ese es el que tengo, el del Play 4 El original es el de Play 3, ¿no? ¿Ese de qué se trata? De zombies ¿Es lo mismo? Es, sí Mira, haciendo un spin boom De todo lo que hicimos Son fácil Veinte minutos ¿Le disparó? No Ok No hay que rápido que se relajamos Según yo, cuando ya... Ah No 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 sé, pero tenme paciencia Por eso, Milo Está el putincho realísimo, ¿eh? Ándale, hombre Estoy leyendo el chat Y estoy platicando, ¿no? No puedes, Milo Yo Multitasking, güey Multitasking Cállate la boca Momento más divertido De todo el streaming Cargué y me mataron El primer zombie A mí me gustó más La de tú Hice todos los puzzles Salió el colorado Y se lo pasé a Milo Ah, mira tú Qué listo Eh, pero la primera vez Sí me dio colo, güey Se adelantó muy rápido Eh Se vio Qué chingada ¿Hay alguien ahí? Estaba ciego, güey Ciego, madre No, se vio ni mal A ver Pero lo pusiste en hardcore, ¿verdad? Sí, no, ya te la sabes O sea, hay que hacerlo rápido, güey A ver Vato, pues estaba platicando No, no sé No hay nada, güey Venden papitas Eh, güey, gencito, güey Que va a haber una pistola ahí No, pero Polvora Según yo Si te muerden No hay falla, güey Porque es el pinche intro Entonces Hay que hacer esto rápido No sé si dispararle Y irme corriendo A ver, ¿dónde están los jacks? Atrás Ahí no Atrás del zombie Te estoy diciendo Ahí, a la derecha Espérame, espérame, güey Córrele, güey Estás ahí Valiendo queso Ay, quiso mal Y luego te burlas de mí ¿Me tengo que regresar? Sí, sí Es correcto Dispara al hembro ¡Gracias! No, 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 no No, no Sigo mi hijo, perro Córrele, cáрrele, cárrele Oye Escape Ay, Dios macho Te oscita explicando Eres nuevo No sabes Apenas inicio el juego Y ya se lo comieron ya se van a comer Homero también. Por ahí. No, por ahí no era. A ver, por el otro lado. Ah, mira, no me dio. Ah, me dio, güey, córrele. Es que está ciego, como el, como el, como el colorado. ¿Lo dejo? No, quítalo. ¿Seguro? Sí, quítalo. ¿Para qué lo dejas? Usted también, quítalo. No nos interesa, no sabemos. No nos interesa, Last of Us, ándale. Empiezas con una niña, caminas pa' allá, pa' acá, la matan y ahora eres un vato barbón. Ah, chingue. Apúntenle bien. Tres fallidas. Córrele, corre, huye. Huye por tu vida. Ya es, ¿viste? Y gasté balas, güey. Esto está descontrolado. A mí me hace ya me chingé seis balas, güey. A lo pecado. Sí, no, pues. No, no, pues hay que ser ahorrativo. Acuérdate que tú eres de todos. TJ. Ahí está, la comisaría. No, quiero que se me... Se me ríe. Por el autobús, güey. Más delante, más delante. Ahí está el autobús, ahí a la derecha. Es que se me ríe de nadie, güey. Susana, distancia, señores. Dale. No se meten, hombre. Métete tú. Espérate, no hay nada aquí. No se, vato. Nunca supe. En el del Play 64, aquí había un... Unas escaleras, güey, pero mi pedo. Porque aquí ya no hay. No existe. De ahí, hacemos este pedo. En corto. Voy con el vato muerto. Con la trompo burger. Se le hacen las tripas de trompo burger. Trata de no desperdiciar tanta munición. No, compadre, si supieras. Aquí somos buenos para estar gastando balas. Lo hacen hardcore, güey. No más. Ah, cómo eres chillón, hombre. No te conocía esas mañas a ti. Espérate, güey. Pues no lo sé. Ahí está tu frase. Di tu frase, Homero. No lo sé, güey. Ahí no era en el medio. Ah, me troleó. Ay, chile, madre. En medio, Sopenco. Déjale, doy like al comentario del vato. ¿Qué puso? Que no gastes munición, Sopenco. Porque fue tu culpa. Llegamos sin balas por tu culpa. ¿Dónde quedó el cuchillo, güey? ¿Cuál cuchillo? Te has inventado. ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Te sacaré! Trompoburger, vámonos. Entonces me voy a llorar, güey, güey. Ja, 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 sí. Ok. Aquí me sale uno, ¿eh? Sí. ¿Qué hago? ¿Corro, corro o hasta que abro el cuadro? Ah, güey, no mames. Pero antes. ¡Corre, corre, güey! ¡Corre, corre, corre, corazón! ¡Que no se puede, truco! ¡Te voy, güey, güey! Me van a salir dos, güey. Era por el otro lado. Ahí, métete. Balas. Por ahí prendías la luz, ¿no? Ahí está el botón. ¿Y qué, nada más? Mira, aquí los puedo dar la vuelta, güey. Sin desperdicio. ¡No, ya lo todo un experto! ¿Es hardcore? ¿No se desbloquea la munición infinita? Se me hace que no, vato. Por aquello de que está difícil. No, eso es en estándar, güey. En estándar sí te dan la... Para un... Ya ves que sí sabes, pero no estás comentando nada. Pero, güey, este es hardcore, güey. Quítate, güey. Corre, corre. Huye por tu vida. ¿Es por aquí? Ya, espérame. ¿Me estoy dando vuelta? ¡Ah, ah! ¡No me me manee, güey! ¡Ay, güey! ¡Rosadito! ¡Ni lo vimos! ¡Ay, Dios! ¡No se puede, manio! ¡No, desde el principio! ¡No, ya tienes que pasarte el juego en dificultad máxima por desbloquear la munición infinita. ¡Qué bueno! ¿Tengo el 7? Creo que sí. Creo que me lo regaló Facundo. ¡Pondo, güey! ¡Nah! Estamos aquí, estamos aquí batallando. ¡Ah, sí ya! Mira alrededor. ¿Qué hay alrededor? No hay nada. La, 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 la. ¿Está bien? Entonces, no me gasto balas en el... Aquí el... No, ¿es el dato que te muerdo todo lo que quieras, güey? No, ¿qué pasó? Bien, hombrecitos. Pero no le haces las balas. Después del intro recuperas la... ¡Doblá, dale, dale! ¡Doblá, dale, dale! ¡Doblá, dale! No es por presumir Pero yo me pasé el RE7 con solo dos medicamentos Y también me lo pasé en tres horas Eh, huerco mentiroso ¿Has jugado el RE Deadly Silence? ¿Qué, qué güey? A ver, ¿quién dijo? ¡Ah! ¡Pinche vato por estar viendo el chat! ¡Quítese señora! Lo dejo Andrés A ver, déjame ver eso Ese comentario no me sale, Milo Aquí está, mira animal Está en el compu A ver No por presumir, pero RE7 Ahí está O sea, te son mentiroso No seas así, hombre No queremos ver nada de logro, güey Se acabas de... ¡Ah! ¡Ah! O sea, sí es un mentiroso Me lo hagas caso ¿Por qué me agarras? Güey, te voy a enseñar los logros de mi cuenta de Xbox Xbox Eh, ¿está bueno? Aquí había unas escaleras Varias, varias, mira Había, güey Bueno, ¿aquí qué? Voy directo para allá Sí, güey Pero aquí había... Aquí había tinta, güey No lo vas a grabar ahí, güey ¿No? No Ni sé qué es eso Bueno, pero la guardo acá La llave esa yo no la ocupo Va Es que mira Todo lo que hicimos de los medallones Fácil es una guardada Ok Tú dices, vato Yo no... Eh, arriba había balas Ah, ¿puedes sacar eso? Arriba había balas, vato ¿A poco? Y si ya sabemos ¿Le podemos pasar directo? Sí, güey Pero... Como quiera O sea, si omitimos tantas cosas Así es como 20 minutos A donde estamos Tenemos una hora 20 minutos aquí jugándome No te apures Te lo mandaré por Messenger Ok ¡Ah! ¡Está bueno, hombre! Ahí, perro ¿Ahí qué es eso? Un anótico Un citatorio, ¿no? Mis papás no iban Nada te creas Aquí había balas No me acuerdo en dónde Creo que en el otro lado, ¿no? Digo, por aquello que salen como 10 zombies ahorita Yo sé que yo puedo Yo creo en mí Mira, ¿ves que ahí había balas? Sopenko ¿Esa puerta está abierta? No No sé No, es la de tres Es la de la azul La verde, güey Era azul Si me devuelvo y era azul, ¿qué? Es verde Te voy a poner Ándale ya Voy a ir a que me maten Para que sigas tú No, yo no juego Debería de haberlo guardado Pero tú dices No lo guardes No lo guardamos Que no se guarda ahí, cabrón Bueno, bueno A ver Acá no hay nada Acá no se ve ¿Esa aquí va? No, es cerrado Ok Es acá Acá hay más balas Muy bien Aquí había algo, vato Aparte de eso Vida, creo Nada, pito ¿Cómo? Le he chocado, miro Mientras haces eso ¿Dónde quedó el uniforme de león? Ah, se lo llevaron los marcianos Sobre los uniformes especiales Te lo acababas en hardcore, güey Y ya lo vuelves a jugar otra vez Como pendejo Nomás como aficionado Ajá Te regalaban Una brownie infinita Los uniformes Y te regalaron Creo que una pinche foto Pedorra, güey Que, ah, mira Lo lograste Ok Ahí te tenían como pendejo Jugando hasta ocho veces Neta, güey Es el chile Ya, de un lado Corre, güey Corre, corre ¿En corto? Sí, ya, de un lado Ya, güey, ya Abre la puerta, cabrón Tú me dijiste que corriera Y no funcionó Ya, güey ¿Qué no lo hiciste en corto? ¿Atención o todo? No, no, así deje Los puedes rodear A lo que yo hice Ah, ya no más ¿Los puedes rodear? Ándale, ten, sí, este, güey Ah, mira, mira ¿Ya no quieres jugar? No, ahorita Dale, dale Ay, güey, si ya no quieres jugar Me hubieras dicho y lo guardaba ¿Para qué te hago caso? ¿Para qué te hago caso? Si ya sé que eres bien lacra Ya te los envié Míralos y enséñaselos a Homero No, gracias ¿Dónde quedó el uniforme de León? Solo por curiosidad Por cierto, una pregunta ¿Qué no pregunté? ¿Homero es tu hermano? No, hombre, qué No, güey Va a ser este Somos amigos, no más Ah, José Luis Martínez Ya lo salió así Vato, como yo soy el que está haciendo el directo Me salen primero a mí Dice Recién vivo Que vivo es para mi mundo de ese A la madre ¿Saben qué? Ver los logros de ese vato Que ya no eres humilde ¿Cuál humilde? ¿Por qué no soy humilde? No sé Mucho lenguaje ¿Querías que lo hiciera yo? ¿Por qué yo puedo hacer esto rápido, ah? A ti te iban a comer No, dale ¿Tú cobró, Milo? ¿Respeto tu autoridad como Player 1, Milo? Está bueno Mi autoridad jugando De todos modos ¿Dónde estoy? Quitas, quitas Ya no, no, por atrás Esto está descontrolado No sé por qué traigo la cancioncita de Kirby en la mente Tan, 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 tan No, la del 64 La que está bien, la que está bien castrosa ¿Kirby 64 o no? No, güey, no me acuerdo Ya Eso no lo jugué, güey, no Sabres, Alan Gracias por venir Te cuidas Bendiciones Bendiciones ¿Qué chingadas era el septro, güey? Quién sabe Quiero que sepas de una vez Te lo voy a guardar Porque culeaste Por eso lo voy a guardar Porque no voy a volver a pasar la gastación de gas No has gastado balas, ¿no? No, pero igual no trae todas, mira No más trae 10 ¿Qué es? Nomás ponle... Haz esa cosa, si quieres ¿Esta? Y de una vez Esa... El de combinar la... El arma Y te sales de ahí y lo guardas Oh Si era así, ¿no? Y ahí la... No sale No, es león, güey Ah Ah, sí es cierto, este es el león Ja, ja, ja Tan, 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 tan... Ya, ya, ya estoy bien Uh, se están yendo los espectadores Qué mala onda No pasa nada Nada más es por el puro antojo, güey ¿De qué? Con el antojo, ¿qué? Jugar y cagar el palo, güey Sí Sí Y convivir con... Una que otra que anda por ahí Aunque anden echando mentiras Sí Como ese de los logros Bien fastidiosos A la otra que nos da, nos va a reclamar Como ese de los logros que se acabó todo En tres horas Con dos curitas Echan mentiras No sabe que yo me acabé el contra sin manos Deją Na, esa no te creo Na, jaja Entes sí que me lo acabé, güey Ja, ja, ja Miedosos... de mis logros de Ah, sí, párdeno Dile que sí, para que No, empieces Ya, bárdeno ahí Ahí estoy ya lo pequeño No, no se ve Ah, sí, pues el otro ya no sirve Ni modo Ni modo Oye, ¿se guarda una? Sí, se guarda ¿Qué cosa? Pues para guardar la otra tinta, ahí andamos luego batallando Ahora sí, ojalá que no me maten Oye, Leon, trae unos tenis como los míos Son a Dios, güey Sí, yo sé Ya volví, ¿de qué me perdí? De nada, se comieron a Homero ¿Quién es, güey? Es José Luis Martínez No se puede, José No se puede Ay, qué bien Está cerrado por el otro lado Es que no se ve nada, vato ¿Dónde está el baño? Ahí pasaste, es que hay unas balas, ¿no? ¿Balas? Sí, en la esquina, por ahí No, del otro lado, por la silla Por la silla Ah, pues quién sabe Nada, dale, bueno Pero estoy buscando el baño Ajá Sí, porque acuérdate que había vida Así ahorita me muerden Y recupero vida Y me vuelven a morder Y vuelvo a recuperar vida Y listo O hago tu maña de venir Y ver si les puedo sacar la vuelta Pues tú quieres A mí me funcionó No es cierto, te comieron Me revolví ahí, güey A mí me funcionó No te funcionó Te comieron Nada más te balas, güey Le van a servir en el infierno A Leon Se enoja el sol Yo entiendo que hay un ataque zombie Pero ¿por qué se descompuso el baño? Vaya da Es que no arregla, güey Pero ¿cómo se descompuso? Si nadie lo está usando O los zombies van al baño Oye, güey ¿Los zombies van al baño? Pero comen ¿Comen cerebros? ¿A poco no cagan? ¿Le sacaré? ¿Le vale? No Yo nomás digo En buen plan Si comen Tienen que hacer Del dos, ¿no? Ay, avión Ay, avión Ya no te salió No me salió, güey Cállate Me salaste Es que vi tu pantalla No, si viste la puerta No, adiós Están por todas partes Que me sueltes Peladito ¿Por qué te volteas tú? No, no, no Ni empieces Y luego es Aquí Ya ¿Nadie sabe cómo empezó? No, me... Ah ¿Qué? ¿Por qué es el...? Está bueno Ya sabemos todo eso Mira Ese cuchillo, güey ¿Dónde quedó? Carnalito Oye, sí Ah, pues lo gastamos aquí, ¿no? Pero eso no se gasta, güey Oigan, ¿qué le hicimos al cuchillo ese en la otra partida? ¿Guardó o no? No, güey, dale Ah, bueno No me grites, animal No, dale, dale Venga, estás bien, güey Vas, pues Vamos, pues Vamos, pues Vamos Ah, qué gusto de que no se vea nada, de veras ¿Aquí puedo entrar? No No ¿Es para acá? Sí Vale, vale, vale No voy Ah Y luego para... ¿Aquí? Ahí, chúrate Había balas ¿Había? ¿No es que no? La madre ¿Te vio cuánto? ¿25? No, en esta no vine ¿Y luego? ¿Y ya va? Sí ¿Sispawn? Sí, muerto Sí, muerto ¿Para dónde voy, güey? ¿Para dónde voy, güey? ¿Para la izquierda, no? ¿Dónde encontraste la llave de arro? Azul Ah Ahí En tu casillero en la esquina Ahí, bueno Ahí Entero, Milo, entero Esa Déjame de lo checo tantito Ah Ahí lo tengo Espérate, no te salgas ¿Y qué les hago a los zombies? ¿Les digo que me esperen o qué? 9, 15 Espérame Sí Ay, estás tirando eso Se lo noté, Milo Venías preparado para hacer tus trampas No, no cuáles trampas Lo dicen los manuales ahí, güey Que uno no lee Ahora sí Ahora sí ¿Qué querías acá? ¿Qué les pongo? Esa es 9, 15, 7 9, 15, ¿me voy derecho? Ajá, al otro lado Al otro lado Sí, no 15 Y luego 7 ¿Al otro lado? Ok Sí Tramposo Pero por aquí no puedo salir, según yo Pues te estoy diciendo que es la azul Azul Dale vuelta, dale vuelta Prende los colores Retrasado Métete ya, por ahí Salte, salte Eh, oye ¿Estás bien? Aquí puedo meterme, ¿no? A guardar cosas y eso Quiero que sepas Que esto está Está bien Está Sí, ya viendo Cómo está el rollo Si Ok Está bien aburrido Lo guardo, ¿no? No, espérate ¿Para acá? ¿Para dónde? ¿Para el casillero? Este Sí Ajá Míralo ¿Cómo es? Joder Madre, madre Lo voy a guardar, güey Me voy a guardar, no quiero Ya fue mucho Ya fue mucho ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? Que si tiramos el cuchillo a lo mejor Y no, pues no sé Puede ser Hay zombies a los que sí tengo que matar, ¿no? Ahí, arriba Vamos Pero la doña esa O sea, levantar Ahí vas al baño Ahí ocupas la válvula Es escape Eh, tienes espacio Ah, pero Una de ahí es que ¿Dónde quedaron las teclas, güey? Espérate, ¿qué es eso? Caja fuerte portátil Oye, ¿no era la pendeja para poner, güey? No No, no, con el malo, güey Con el... Había como un cuadrito para poner ¿Quién sabe, güey? No me acuerdo Un che reinicio a lo pendejo, güey Ahí estaba todo Ah, que la tostada Bueno, pues perdón Perdóname, perdóname la vida Ah ¿Dices que este jala? Sí, güey Pues no jalo, vato No, pues es normal Córrate ¿Por qué usa esa y no la corta? No, con esa ¿Aquí ya no hay nada? No Usa tu voz interior Mira Azul Sopenco Azul Color Azul Como el cielo Como el mar Espérame Mira Un sujeto Algo extraño Me mandó Unos logros, güey Que Se ve que Se lo sacó por ahí De internet Deja de estar peleando Con Andrés No sale desbloqueado El 26 de ¿Qué? De septiembre del 20 Ah, cuando Estábamos en la Segunda o tercera fase Del coronavirus No digas eso No, no podemos decir eso No sé Me mandó un chingo de logros Pero Es puro espango Ok León Soy Marvin Necesito que vengas Cuanto antes ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Requisito Voy para allá Tenemos por ahí Son bien educados Estos zombies Te esperan A que abras las puertas Ya estoy en la base Ya no pueden venir A ver qué dice Luis Antonio Sí se puede Está bueno el directo Gracias, gracias A ver qué dice Que está Clara afuera ¿Ves? Vamos, aguántame Porque tengo que Ahí La puerta Nomás para Ok Ok Más rápido Listo Ok Vas arriba Voy a guardar Lo que no sé Para qué sirve Caja fuerte Portable Esta la vamos a usar Más, ¿no? ¿Verdad? Creo que Dos veces más Ok ¿Guardó? Como quieras Yo te diría que no Dices que no Pero luego Si me quiebran Pues hay cinta ¿Cuántas tenemos? Tenemos tres Güey Voy a guardar Déjate cosas Se hace así Hombre Por suerte En Cuba El coronavirus Está casi muerto De lujo, bro Qué bueno Oye, tengo varios amigos De allá De Cuba ¿Cuántos tienes de Cuba? Como Tres o cuatro ¿Cuántos conectados? No sé Pero como andan Haciendo un cómic ¿Un cómic? Sí, ellos también Son como yo Que hacen caricaturas Y cómics Ajá Nomás que pues ellos Están más chavos Que no tienen tantos recursos Como yo Acá que iba a agarrar Voy por la ¿Dónde estaba Para poner el fusible? Ahí va Sí No No, pero Es que te tienes que dar La vuelta Ah, arriba Con la llave azul Va Y ahí está Claire Y está la Esa madre Ah, sí Cómo no Me la sé de memoria Oye, si hay que ahorrar balas No me vas a dejar Matar al rosadito Ah, está bien No, no vas Me pasas corriendo Sí, porque eso De que no oye Es puro pedo Ya ves ahorita Es que él ni me movió Y me aventó Un pinche lengüeta Te dio besito de lengua Me gustó Te gustó Sí, yo sé ¿Aquí? Ya tienes el libro, ¿no? No No, bueno Ahí hay balas Y la tarjeta Oh, mi ojito Perdón Fui atacado por una Sensación horrible En mi ojo Eh, a ver Que te diga algo El chat, güey ¿Para qué sirve el Cepra? ¿Quién sabe? Vato, nos están viendo Nomás dos Ya Bueno, pues Bueno, según se les sabe Nos están viendo Por las estupideces Que estamos diciendo ¿No crees tú que Jugamos muy bien? ¿Qué es eso de jugar? No, no lo tiene La llavecita suya Ya está con una flecha roja Significa que ya La terminamos de usar, ¿no? No, espérate Al otro lado No, al otro lado Ahí Espérate ¿Qué hay acá, güey? Pues el avionazo, güey ¿Pero ya están llamas o no? Ya, mira Ya está Ya no puedo pasar Los espectadores más fieles Dice José Luis Se le quiere mucho Espérate Ahí no entres Aquí no No, ahí no Vétete ahí Enfrente Enfrente Para salir Está cerrado Sí Es de la puerta Que estaba cerrada Por dentro Pero al interior Ahí hay como dos, güey Mira Fíjate las ponesas que hay Ese lo vas a ocupar ¿Qué más, qué más? Atrás, atrás Había otra cosa Güey, aquí es del casillero Y eso Oh, mira Regresate atrás Y usa una tabla Descartar No, no, no Atrás Atrás Le cierre Atrás ¿Dónde? Ahí Métete Pumbre Venga No, te va a salir a alguien Ahí Dale la vuelta Dale Bueno, ni modo Bueno, ni modo Y, ¿por dónde salgo, güey? Ah, que la canción ¿Qué tiro? Ahí tiramos el cuchillo Bueno, ni modo No me grites, señor Es que te estoy diciendo Que se lo queda, vato Es que lo ocupa Déjame la ventaja Perdón Fue un reflejo ¿Lo mato? Ya, solucionado Cúrate, cúrate, cúrate Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corazón Y acá está la válvula ¿Y ahí qué había? Ah, mira Ah, qué... Ah Ya no tiene vida el cuchillo, ¿eh? Ah Ven Ya, ahí está la puerta Pero quiero que venga ¿Para qué? Para poder sacarle la vuelta, güey Pues ahí está la puerta, güey ¿Aquí? Va todo ahí, al lado, a tu izquierda Ah, ya la vi Esa no Sí, sí, ya la vi, ya la vi, perdón ¿Aquí? ¿Cuál puerta? No, vato, es aquí No, atrás, no, no No, atrás, no, no Derecho donde está el oficial, ahí está, güey Ahí hay una puerta grandota Oh 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 Me creerás que no la había visto No ¿Y ahora? Izquierda, 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 izquierda Rápido, rápido, rápido Ahí Posible, vamos ¿Y ahora qué hago? Lo de la manija, güey Ah, sí, lo de la Lo de la escopeta No sé, cualquiera de esas Ok, ok, ok Date, ¿qué tienes en Tus ítems? Ok, vas a ocupar la La llave ya no, ¿verdad? ¿Cuál llave? La llave azul No sé, azul A ver, tú que la Pero tú ya no se ocupa Madre, güey Te voy a poner un zurdazo ¿Guardó? Ya estás Lo más no te me rajes y me matan Luego empiezas con que Porque tú lo vas a hacer Madre Era más rápido por arriba, ¿no? No, es por aquí No, si era más rápido por el Ocupas las pinches Detonador, güey Vas a abrir las pinches Ah, ya, 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 ya ¿Pues el detonador ¿Dónde estaba, vato? La batería está Por el rosadito Ahí doblada, doblada Pilas, pilas, pilas Corten, corten, corten Ahí te va a salir el mundo Por ahí A ver, a ver, a ver Métete ahí ahorita A la derecha No vi dónde, güey Es que no veo nada, güey Ahora sí te la debo Porque se me hace Que ahora sí me van a matar, güey Arriba Ah, no, mira A lo mejor hay más ¿Qué vamos a ver? ¿Matar a alguien? Corazón 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 ¿Aquí a dónde salgo? No sé No sé Ah, pues aquí quería venir, güey ¿Ves? ¿Dónde vas? Arriba, güey Los espectadores más fieles Simón ¿Qué más había por aquí, güey? Aquí que había nada, güey Ok Ah, aquí está este vato Pero ¿Aquí qué tenía que agarrar, güey? A ver, entonces Aquí está el rosadito Ahí, nomás la escopeta No, la escopeta no era ahí, vato No, los cartuchos Abres la puerta y ahí está el medallón Y sales en la... En la biblioteca Ah, Dios Alex Díaz, ¿cómo estás, bro? No te perdiste mucho Es el juego que no te gusta Primero nos dijeron Que no nos moviéramos, Recio Dijimos que aquí no Es que aquí no es, vato Aquí se abre con esta compu Y nos dice que no Que quieren, no se ve ¿No traías alguna madre portátil? No No la traigo Y ahí tienes la batería, güey ¿Puedes combinarla? Ahí está, a ver ¿Qué más? Un informe 9, 15, 7 Es la que me dijiste ahorita Me chocan los juegos así de No, regrésate aquí Vete para allá Ahora regrésate Qué rollo Con puchos de polvo A la madre, Mago Ya, ya Tiene más callo en esto A ver ¿Me voy a los medallones O me devuelvo a hacer el detonador? No, te sales Agarra su medallón Y sales a la biblioteca Paz pues Señora Ahí con su permiso Vaya y chinga Toda su madre Ay, me pasó por un lado Corre, corre, corre Ábrelo Corre, corre Pues dile a él ¿O qué? Ya, hermano Agarra el mapa Su hijo vende tachas, señora Ahora sí Aquí era muchacha Pisis No, Pisis Pisis, escorpión Acuario Sí Sí, recién hivel Está padre Está Está mejor cuando Si nos impresionaba Ahorita ya grande Ya Uno que ya le anda apagando Hasta el sac Otra vez Las pinzas ya están marcadas Con flechita roja Ya no las voy a ocupar Las voy a tirar Bueno, guardar Y ahorita voy por el libro rojo Ya es la segunda vez Que lo dejamos Aunque ¿Para qué sirve el cetro? No sé, güey Eso no sé, güey Ay, Dios Ya nomás abrimos ahí Y va Y lo que sigue Aunque no te maten, güey No, pues no me des ideas, güey Me dicen que no te maten Y a mí y yo lo que oigo es Ándale, déjate que te maten Ah, te viene con una flecha, güey Mira Qué bueno, güey La caja para qué sirve ¿Cuál caja? La caja fuerte portátil Pues es donde estábamos Con el malo de seguro Ahí insertado la caja Que sabía que era importante Ah, ok Ahorita lo calamos Ahorita lo calamos Ahorita vemos Sí Eh, ¿a dónde voy? Ah, por el libro, ah No, pues no Pero van a estar aquí, ¿no? Nomás vengo por el librito Ya me voy, señor Sí ¿Me saluda su hijo? Ahora, ¿dónde era? ¿Arriba o abajo? ¿Qué? El libro y la mano Arriba Arriba ¿De abajo qué nos falta? Falta un medallón, ¿no? ¿Dónde estaba? Ah, cuando... Con la dinamita El detonador No lo puedo quitar, ¿eh? Ese es así Y el cuchillo Ya se perdió Se lo dejé clavado a un gordito Se lo clavé a un gordito Y se le quedó pegado ahí Y ya vamos Oye, ¿dónde estaba Lo de la escopeta y eso? Para acá No No, ¿quién sabe? Esa cosa no sé Va todo lo de la escopeta Estaba abajo, ¿no? ¿De este lado? Sí Ok Porque si la vamos a ocupar Tengo que ir por ella ¿Qué te duele? Atención No, no está tan mal El cetro lo va a guardar Porque no sabemos Para qué sirve Debería guardar otra vez Ahora sí F por el cuchillo Dice José Luis No, pues sí Ya se fue Señor don patrón Balto era un perro Se fue al cielo Señor don patrón Aquí No, aquí no era Ay, no es cierto Que no te pasa nada Pero ¿Dónde estaba lo demás, güey? ¿Cómo está Machista? No sé Ni dónde estoy De hecho No veo nada Vas tú Estás vivo, güey ¿Ah, sí? Rápido, Rápido Corre, corre Ya Tengo ¿Grabaste, güey? Sí Pero no No sé dónde está la escopeta ¿Dónde estaba? Yo mismo no cuento como viewer, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no se quitó Oye, güey, ¿verdad? Oye, güey, yo creo que ya estuvo o no ¿Hasta qué hora está sacada? ¿No hay media? Pues ya son las 9 Igual ya nomas abrimos ahí Y va, ¿no? Sí, pero ya con más bajas X, D Espérame ¿Dónde fuiste? ¿Fuiste aca? No, sí, ahí, derecho Ahí no es No, está de este lado No sé si ya abriste aquí Ok, ya Hicen esto Si te acordabas, ¿por qué no me dijiste, mal amigo? ¿Esto ya lo hice? No Pero no lo hagas, porque te van a morder No, 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 no Siete fotos Me dejó tocado como es lo mismo Oye Espérame ¿Cómo le diste la vuelta? No me acuerdo Aquí tengo que escapar de los cabrones Pero ahí sales Ay, bueno, solo esta madre Bueno No, es de volada Eres un sopenco Es de volada Sí, es de volada No era por ahí, ¿va? Era por el otro lado Es ahí y te regresas No, 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 no me entendiste ¿Es por donde es la puerta de la cortina de metal o es por donde es la biblioteca? ¿Qué ocupas? ¿La escopera? Sí Te metes donde me metí a la primera puerta enfrente No vi donde te metiste, güey Ahorita te digo Ah Como que allá ya no está viendo a nadie, ya nomás eso y nos vamos, güey Eso, guardas Sí, guardo, sí, te meto No, perdón, eso, medallón y guardo, sí, ya ¿Aquí, por aquí? Sí, es ahí Ahí nomás es que los dos pelados que están en el otro lado Ah Aquí ¿Enfrente? Acá Ciento me, tú, bro ¿Qué da vida? No, son más valios ¿Los quiebro? Como quieras Si quieres ya en la siguiente partida ya vas a ir más rápido Para algo como quieras Sin guardar O nomás darle Ah, que la tostada Es que ya está medio fastidioso, ¿no? Si quieres hasta ir Ya, ya fue, vato ¿Quieres tratar de conseguirle a irnos? No ¿Ya estuvo, ah? A ver Ya vamos a cortar bien Ya estuvo, banda Ya estamos bien fastidiados Eh, llegamos con el jefe, pero Llegamos sin balas No sé por culpa de quién Eh, ya le vamos a parar al Resident por hoy Gracias a los que vinieron Cuídense en un chingo Cuídense en un chingo, bendiciones Y nos vemos en el otro directo Eh, ¿cuándo es el otro? ¿Cuándo vienes? No lo sé, pero Tú les informas Ahora, yo les informo Igual vamos a ir jugando Lucky's Tale Y Crash Y de peleas Los Blood Roar No he puesto el Primal Fury Porque no tengo control de GameCube Derrato las retas Derrato las retas, eh Ya, ya, ya Chao Oye, es que no me mandan donde Aquí mero